Amigos, hoy les comparto este tweak llamado SK con un precio de 1 dólar Este tweak nos va a agregar una nueva línea a nuestro teclado como la pueden ver aquí ahorita Ustedes saben que a nuestro teclado simplemente nos salen las letras y la fila de arriba donde están los números no nos sale Pues este tweak es para esto, este tweak no nos crea menos ajustes ni nada Simplemente se nos añade al teclado esta nueva fila Como pueden ver también en los números nos agrega ya todos los símbolos que tenemos Y aquí en el teclado para no tener que estar cambiando ahí nos pone los números Y de esto es esto de ti amigo, recuerda si te gustó dale like y suscríbete Nos vemos en el próximo video, chao